Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y bueno, se acuerdan de la colección Dakar la cual revisé hace ya dos años bueno, ahora esta colección volvió acá a Chile con una segunda parte y bueno, esta colección nuevamente sale de la mano del periódico chileno Las Últimas Noticias y bueno, quería decirles que esta colección va a traer dos autos de dos pilotos chilenos que van a salir más adelante luego y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Peugeot 2008 DKR del año 2016 del Rally Dakar bueno, aquí podemos ver este hermoso automóvil tal cual les dije, este de la francesa Peugeot la famosa marca del León de Francia y bueno, este auto fue pilotado por el francés Stéphane Peterhansel y me refiero precisamente a Monsieur Dakar y bueno, con este auto Peterhansel obtuvo la decimosegunda, su decimosegunda victoria de sus 13 en el Rally Dakar además de ser la sexta en cuatro ruedas recordemos que antes había obtenido seis más recordemos que había obtenido seis a bordo de dos ruedas con una moto de la japonesa Yamaha y también ha obtenido más victorias en el siglo XXI con marcas como por ejemplo Mitsubishi, Mini y esta Peugeot y también debutó en el Rally Dakar recordemos en el año 1988 y recordemos que Stéphane Peterhansel es el múltiple campeón del Rally más famoso y duro del mundo y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que sus ruedas se deslizan perfectamente bueno, podemos ver que tiene unas ruedas de repuesto montadas y ocultas detrás de las puertas bueno, también podemos ver entre más detalles, bueno, este color azul bueno, los colores dominantes son el color azul, el rojo, el amarillo y el plateado podemos ver, bueno, podemos ver que tiene el logo de la bebida energética Red Bull acá podemos ver que tiene el número 302 y podemos ver también el logo del Banco Nacional de Argentina también podemos ver el logo de Total ahí podemos ver el logo de los neumáticos Michelin que volvían en el 2016 al equipo Peugeot bueno, después de estar vinculado la marca BF Goodrich bueno, ahí podemos ver los nombres del piloto y del navegante con dos banderas francesas bueno, aquí podemos ver el logo de Peugeot el logo del lubricante Total bueno, y bueno, aquí, bueno, en los mismos detalles de este otro lado podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisas podemos ver que las luces de freno son de color rojo podemos ver esta parte de color negro podemos ver un logo de Total ahí chico y otro logo de Total ahí chico también podemos ver vamos a hacer un acercamiento podemos ver que la placa matrícula o placa patente, como quieran decirle dice DW735QF podemos ver también el otro logo de Red Bull podemos ver aquí podemos ver aquí sus tubos de escape pintados en color plateado sus tapabarros son de color negro también podemos ver el número 302 ahí con el logo del Dakar bueno, aquí arriba, bueno aquí se puede ver otro logo de Red Bull otro logo de Total otro número 302 con el con el nombre del Banco Nacional Argentino otro logo de Total, más pequeño también podemos ver aquí su toma de aire pintado en color amarillo también ahí podemos ver una pegatina con el logo de Peugeot en la parte superior del parabrisas podemos ver sus ventanas laterales de color negro podemos ver el logo de Red Bull acá en el capó aquí otro logo de Total hay otro número 302 con el logo del Dakar bueno, aquí podemos ver sus luces sus luces rojas o sea, sus luces en plástico transparente sus luces delanteras podemos ver que su radiador en el radiador está incrustado el logo de la francesa Peugeot el tradicional logo del león de la francesa Peugeot el nombre Peugeot debajo del radiador Sparko, que son unos que son un fabricante de de implementos tuning para vehículos, para autos muy, muy bonito este modelo y bueno bueno, este modelo es 100% recomendable como todos los modelos de la colección Dakar 2 y de la 1 también y bueno también quería decirles que estos autos estos vehículos bueno, ya saben estos vehículos son 100% recomendables yo ya lo dije para todos los fanáticos de los de los autos los fanáticos del rally Dakar y también se los recomiendo a los coleccionistas que no les gustan los autos y bueno espero poder juntar toda la colección completa porque hacía mucho tiempo que no juntaba una colección de autos y bueno espero que eso sea así y con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy Tefe Coyote F1 adiós camifuera chau